día 7 sin fumar que llevo una semana sin fumar no me lo creo ni yo quédate hasta el final del vídeo porque sorpresa de toda la semana hoy sin duda es el peor día que lo estoy pasando me he levantado con un mono que flipa y pensaba que se me va a pasar pero no son las 9 de la noche y sigo muy mareado para celebrar la semana sin fumar he traído aquí a mis abuelos a comer vamos a probar las croquetas dejamos buenísima a probar la de boletos y ahora el caballito a ver la gamba que tiene y el huevo que no ha querido la abuela me lo como yo si un calamar vomita que hace pota y para finalizar un bocadillo por la punta directamente con todo lo que he comido tengo un mono encima que me fumaba ahora 50 paquetes de tabaco pero bueno voy a ir a dormir y ya está por cierto muchos no me seguís así que seguirme que nos cuesta nada